Hola, yo soy Fernanda Prado y... Mamontiel. Estamos en Table. The Food and Wine. Y vamos a participar en vainilla contra chocolate. Nosotros decidimos hacer una cena donde todo tuviera que ver con repostería. La base de los ingredientes que usamos es la vainilla y el cacao. Los quisimos llevar por un cacao tal, de donde sale este ingrediente maravilloso. Para empezar, van a hacer dos entraditas. Es un tiradito de totoaba. Luego vamos a seguir con una trufa, encapsulada en más chocolate del 30%. El snack es un milhojas. Usé una técnica repostera de un pastel muy tradicional, pero ensalado. Vamos a hacer un taquito de carnitas. Con un toque bastante picante también. Donde el ingrediente principal es el chile ancho y el cacao. De plato fuerte vamos a comer un pescado. Tiene un puré de limón amarillo. Llevo una mantequilla de vainilla y de unos chips de alcachofa. Y de postres, tengo un sorbete de lichi con jitomate. El mío es una versión de fresas con crema. Llevo una fresita que es un helado de yogurt. Y para ternar es un postre que tenemos en conjunto que se llama cacao. La idea es hacer como este postre y llevarlos por toda la parte frutal del cacao. Sí, creo que es un poquito más interesante que hacer un postre pesado de chocolate. De chocolate.